Hola queridos amigos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a compartir cómo compro yo mi vuelo a Estados Unidos. Yo he visto que se dice que a los martes a partir de las 3 de la mañana o a partir de las 12 de la noche los vuelos son baratos y entonces estamos ahorita la 1 de la mañana con 6 minutos y estoy comprobando a ver si es que realmente está barato. Bueno algunas páginas donde yo he comprado vuelos en línea como por ejemplo destinos entonces por ejemplo ponemos aquí el aeropuerto, de dónde salimos, a dónde vamos y por ejemplo ponemos una fecha del 19 de octubre al 29 de octubre y vamos a ver cuánto nos sale y aquí sale reflejado 884 hasta ahorita vamos a ver por qué se está cargando todavía y aquí hice todas las paradas que hay para poder llegar. 622 dólares con una parada a Bogotá de ida y de regreso con una parada también en Bogotá. 633 dólares con una parada en Bogotá igual de vuelta a Bogotá 624 dólares con una parada en Guayaquil, Bogotá y de regreso en Bogotá. Ahora vamos a poner la misma fecha que tenemos aquí en otra página para ver cuál es la diferencia del precio y miren aquí yo puse despegar me salen algunas páginas que venden bolos así en internet no todas las he usado vamos a ver si aparece despegar este dice despegar puntocom vamos a ver y aquí vamos a poner he puesto las mismas fechas que puse en el anterior y miren sale 707 con una escala en Miami me parece ajá si es en Miami miren los horarios de 8 y 45 se sale de Quito en JetBlue Airways y se llega a Miami a las casi 12 de la noche y de ahí de Miami al siguiente día a las 3 y media de la tarde más o menos se llega a Quito a las 6 y 55 del John F. Kennedy eso es de regreso vamos a ver de ida está aquí aquí nos dice todo lo el itinerario sale de Quito a las 12 y 56 se llega a Miami a las 8 y 10 y de Miami al siguiente día o sea 8 y 10 de la noche y al siguiente día 8 y 3 de la mañana sale de Miami a John F. Kennedy a las 11 del día eso es importante ver porque los vuelos que uno compra tienen escalas y cuando tienen más de una escala es porque se va a demorar muchísimo más el viaje y cada vez que hace parada pues hay que bajarse coger las maletas y nuevamente pasarlas al nuevo a la nueva al nuevo a la aerolínea entonces ese es un proceso que a veces algunas personas les molesta y prefieren tener un vuelo rápido pero para que sea más rápido y tenga menos escalas o sea más rápido entre la escala que hay es más carito ¿no? entonces cuando son más baratos es porque tienen escalas muy largas que si ven que es como días de diferencia hoy llega que se yo a Miami a las 8 de la noche y al siguiente día sale al al aeropuerto de Nueva York que se yo a las 7 de la mañana entonces toda la noche se pasa en el aeropuerto esos son algunos detalles que llevar otro de los detalles es fijarse bien en qué tipo de equipaje está comprándose según el vuelo porque aquí por lo general les dice qué tipo de maletas hay por ejemplo esta maletita grande que está en ploma que no no está constando aquí es una maleta grande grande de viaje está aquí es una la maleta de mano es que está verdecito y que sí consta aquí y este de acá al lado es como la cartera algo más pequeñito hay algunos detalles miren esto por ejemplo viene todas las tres maletas incluidas el bolso que es cartera la maleta de mano y la maleta grande pero se fijan acá aquí al regreso de este vuelo ya no viene la maleta grande incluida quiere decir que habría que pagar por esta maleta grande que está color plomo que no está incluida y eso más o menos es como unos 45 50 o 70 dólares por ahí esas son algunas de las cosas en las que nos tenemos que fijar bastante y también hay algunas personas que les gusta hacer escalas justamente como para conocer por lo menos los aeropuertos porque desde arriba del avión cuando ya empieza a aterrizar se puede ver a través de la ventana si es que claro se está en el puesto de la ventana se ve cómo es toda la ciudad a la que se está llegando aunque después no se bajen del aeropuerto afuera de la ciudad por lo menos la ven desde arriba esta es otra de las páginas en las que yo suelo ver vuelos que se llama chip flight este de aquí se le pone igual las fechas puse las mismas fechas anteriores para ver qué tal el precio cuánta diferencia hay y aquí salen todos los tipos de aerolínea que ofertan vuelos en estas fechas entonces por ejemplo vemos en el y está acá vamos a esperar y vamos a ver la diferencia 666 dólares sale aquí con una parada bueno aquí sale 666 vamos a ver en el anterior salía 622 esto está más barato y en el otro salía 699 esto es por lo general yo suelo ver en algunas páginas y veo cuál es como la más económica para según eso comprar y según lo que tiene también según las escalas los tiempos las horas en las que sale por ejemplo si una sale muy temprano o cuando se espera bastantes horas en el aeropuerto por ejemplo en la noche y en la mañana se sale a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana entonces toca estar muy pendiente para no perder los vuelos y obviamente toca asegurarse bastante bien de que la página sea una página correcta para que no nos vayan a robar el dinero del vuelo cuando hemos seleccionado el tipo de vuelo que queremos siempre se nos va a salir información los datos el nombre la fecha de cumpleaños los datos de las personas que va a viajar y también a veces si elegimos el asiento nos pueden cobrar un poco más entonces hay que ver bien si queremos que nos cobran un poco más si viene gratis o no y también luego por ejemplo por lo general aquí en internet se paga con las tarjetas que se pone todos los datos de la tarjeta para que le eviten a la tarjeta el monto y y después nos va a llegar también a un correo que que vamos a ponerse en un momento por aquí bueno aquí nos va pidiendo los datos el correo y nos va a llegar este pasaje al correo entonces una vez que ya tenemos allí el el pasaje en el correo de la aerolínea que puede ser en latán puede ser en american airlines cualquiera de las aerolíneas nosotros tenemos que llamar a la aerolínea a confirmar que realmente tenemos ese vuelo y preguntar cualquier duda sobre maletas y va incluida la maleta o si no está incluida en la maleta grande y comprar la maleta antes de viajar el check-in me parece que se hace dos días antes de viajar que es registrar todo y eso se lo puede hacer con la misma aerolínea después de comprar los tickets aquí en línea bueno y aquí me voy a quedar viendo un poco más son la 1 y 19 la verdad es que no he visto mucha diferencia hasta este momento hace unas dos semanas atrás y vi realmente un vuelo en 470 más o menos dólares ese sí me pareció bastante barato pero ahorita no he visto ninguno que esté en ese precio todos están sobre los 540 560 dólares para arriba de 600 700 800 y más voy a seguir viendo a ver si encuentro otro que esté más económico si desean hacerme alguna pregunta sobre esto pueden hacerme y en base a mi experiencia de vida yo les puedo contestar si les gustó este vídeo les invito a que lo compartan en sus redes sociales que se suscriban aquí para que todos los días vean un nuevo vídeo conmigo me pueden seguir en ministra gran también para que lo vean de forma más personal y nos vemos el día de mañana en un siguiente vídeo bye